Para Obasión del Sur.com estamos con Luyen Abarca, jugadora del Inter que acaba de vencer en este partido por la categoría de menores de Miraflores. Dime amiga, ¿cómo te sientes? ¿Feliz de este triunfo tal vez? Muy contenta, espero ganar la final. Sí, bueno, esperemos. Agradecer a todos mis compañeros por tu esfuerzo. Seguir adelante. Dime, ¿desde cuándo te has decidido en este hermoso deporte del volei? Desde los tres años. ¿Alguien te incursionó? ¿Un amigo? ¿Un familiar? Mis padres.